La industria editorial es un sector que está atravesando por un momento complicado. A las dificultades económicas se suma la introducción del libro digital que viene acompañado por la piratería. Para conocer a fondo la situación y comprobar qué elementos intervienen en el proceso, vamos a escribir la historia de este libro. Y la hoja en blanco se tiña de color en forma de palabras a través del proceso creativo de escritores como José Pablo. Este joven de 28 años, que se siente periodista antes que escritor, ya va por la tercera edición de su primera novela. Pues el libro que he publicado se llama Mentores de la aventura, diario de un monitor de la ruta que sal. Y bueno, es al fin y al cabo una recopilación de mis aventuras cuando me tocó hacer la ruta que sal. Y bueno, pues se me ocurrió hacerlo después de un gran viaje, que fue este. Yo siempre quise ir a la ruta que sal, primero como expedicionario cuando era joven, y nunca lo conseguí, no fui suficientemente bueno, y siempre tenía esa espinita clavada. Y entonces me la quité, después de mucho trabajo y mucho sacrificio, conseguí ser monitor. 40 días de aventura que quedan reflejadas en estas páginas. Pero más aventura fue, nos cuenta, encontrar una editorial que quisiera publicar su obra. Tardó dos años en conseguirlo, por lo que su espíritu de escritor tiene que convivir necesariamente con otro medio de trabajo. Es muy complicado, es muy complicado. Primero, la labor creativa de escribir un libro es ardua, pero bueno, al final eso se queda en nada comparado con lo que cuesta empezar a buscar la publicación. Publicarlo es muy complicado, sobre todo por la crisis. Las editoriales no apuestan por gente nueva, apuestan sobre seguro. Al fin y al cabo esto es una industria y quieren ganar dinero. Entonces, a los autores nobles no se les dan las oportunidades que debieran. ¿Y qué dice la editorial? Visitamos en Córdoba esta empresa andaluza con más de una década de experiencia. Se definen como productores, buscadores de talento y asesores, que cuentan con los canales de distribución adecuados. El proceso de edición comienza con la obra original. La seleccionan, la prueban, mejoran, maquetan, diseñan y preparan la promoción. Una industria que se ha visto afectada doblemente, nos dicen, por las dificultades económicas y por la incorporación de las nuevas tecnologías. Ha habido la crisis, curiosamente, ha aumentado el número de títulos que salen al mercado. Estamos en torno a los 80.000 títulos anuales. Tenemos miedo y lo que hemos hecho es bajar en la tirada media, el número de ejemplares que imprimimos. Y si hace algunos años era fácil encontrar tiradas medias, 3.500, 3.800, 4.000 ejemplares, la tirada media ahora mismo está en torno a los 1.200 ejemplares, que es muy poco. Y los ejemplares que van y vienen tienen su sitio aquí. Es como una bodega de libros, donde se almacenan los fondos editoriales, porque el papel ocupa mucho espacio. Una desventaja frente al digital. Por eso nos preguntamos, ¿resistirá la batalla? El libro impreso sigue vendiendo muchísimo más, muchísimo más, que el libro electrónico. En España, además, tenemos una paradoja y un problema, que es la piratería. Es decir, los editores, todo el dinero que están invirtiendo en libros electrónicos, en adaptar sus libros a los dispositivos electrónicos, pues es un dinero que no va a tener retorno, por lo menos a corto plazo. Llegamos a la impresión. En esta fase, las palabras, las frases, las ideas, el alma de la obra, se hace cuerpo a través de este proceso. En la preimpresión, se pasa del soporte informático, donde reside la información, a unas planchas de aluminio, que manchan literalmente el papel de tinta. Ya casi tenemos el libro. Una vez que está el papel impreso, lo que vamos a tener es una hoja grande de papel impresa, manchada de colores. Eso todavía no es un libro, ni es una revista, ni es ningún tipo de producto acabado. Por tanto, luego pasamos al departamento de postimpresión, en el que plegamos esas hojas de papel grande y las manipulamos con todos los procesos que sean necesarios, hasta llegar, en el caso del libro, a la encuadernación final, para ya obtener el producto terminado. Y se hizo el libro. Esta es la otra parte de la industria que tampoco atraviesa su mejor momento. Según los expertos, pero que ve en las nuevas tecnologías una oportunidad y una apuesta de futuro para un sector muy importante en la economía del país. A nivel nacional te puedo decir que casi 80.000 personas hoy día trabajan en el sector gráfico. Estamos hablando de un volumen cercano a los 10.000 millones de euros. Y bueno, somos un gran motor. De hecho, somos el 9,7% de nuestra economía económica, o sea, de la parte económica de España, de lo que contribuimos al PIB. Y realmente, bueno, pues la situación ahora es mito, pues hay una reducción, lógicamente, del sector, del empleo, como sufren otros sectores, pero como digo, y así como traslado a todos los empresarios, creo que tenemos que verlo como una oportunidad donde el desarrollo y las nuevas tecnologías siguen creciendo. Tecnologías que, por lo menos hasta ahora en España, no han podido con el encanto de librerías tan emblemáticas como este antiguo Teatro de Sevilla. Aquí conviven unos 60.000 libros que van rotando constantemente dependiendo de las ventas. En Estados Unidos, por ejemplo, que sobrepasa el 20 o el 25% de facturación en libro electrónico, en España no llega al 4%. Hay una diferencia que implica piratería, ¿no? Aunque afortunadamente, en los que estamos en el mundo del papel, pero que estamos muy abiertos al libro electrónico porque pensamos que pueden convivir perfectamente en lo que es la venta de los dos productos, vemos que todavía sigue habiendo, y hay mucha gente que está leyendo en papel, que eso tiene una gran virtualidad, que, por ejemplo, al papel nunca se le acaban las pilas. Pilas con las que se sigue manteniendo toda la industria que rodea la creación y venta del libro tradicional y que, según los responsables de estos sectores, parece que de momento resiste y convive con las incorporaciones digitales.